Música Y decidimos emprender este nuevo espectáculo, nosotras tres, crearlo nosotras, la historia, buscar la música. La historia empieza con un despido de los tres personajes. En este caso cada personaje desciende de su lugar de trabajo, una viene de una orquesta, otra viene del libro del Yago, otra viene del mundo del tango y se quedan sin nada. Se encuentran en una plaza y surge de un aparente fracaso y de ahí cómo se va construyendo una vida en común. Música Es muy variado la combinación de géneros que hemos puesto en funcionamiento para formar fenomenalistas. Entonces van a poder escuchar desde música clásica, pasando por el jazz, hay una referencia muy clara a música del cine, surge un poco una convivencia, una convivencia un poco inesperada y a partir de ese trato pues se dan cuenta de que solas la vida es un poco más dura de lo que puede ser juntas, ¿no? Entonces empiezan a entablar una amistad entre seres muy diferentes pero que al final les tiene guardado el gran destino, el gran final feliz. Música Eso, es una historia de esperanza, de final feliz, de sueños cumplidos. Música ¡Chao! Música 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 Música